El uso del espacio público en Cuenca se redujo considerablemente. Las calles de la zona urbana son transitados únicamente por uno que otro peatón, y por taxis y vehículos que necesitan movilizarse por causas de fuerza mayor. Los comercios que no forman parte de la cadena de producción de alimentos permanecen cerrados. Las entidades bancarias y las tiendas se mantienen abiertas para recibir a las pocas personas que transitan por las vías. Fuera del Hospital Vicente Corral Moscoso tampoco hay movimiento. Tan solo algunas personas que van a visitar a familiares o llegan por alguna emergencia. Desde este miércoles arrancó la circulación de vehículos solo por el número de placa. Los lunes, miércoles, viernes y domingos podrán circular solo los vehículos cuyo último dígito terminen impar. El resto de días solo los vehículos cuyo último dígito de la placa terminen par. Hasta el momento no hay sanciones por no respetar estas decisiones en Cuenca. El toque de queda se mantiene desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana hasta Nueva Orden. Para Unción Televisión, Yamil Bustán.